Nuestros compatriotas, los pueblos originarios, tienen una cultura milenaria. Mi nombre es Mariano Hielo, soy productor y co-director de Au Caliwen, la película de Osvaldo Bayer que realizamos junto a Cristina Gilde. Au Caliwen significa rebelde amanecer en Mapuche y es un documental de larga duración que desarrolla la historia por la lucha de la distribución en la riqueza en el país desde el inicio de la Argentina como país independiente con la apropiación de las riquezas del siglo XIX de la Argentina que eran las tierras y el ganado cimarrón, el ganado criollo que pastaba libremente en una pampa sin alambrados hasta la negativa de las corporaciones exportadoras de soja y otros alimentos a pagar impuestos móviles por la 125. Esos casi 200 años de historia de la Argentina están atravesados por la lucha de los sectores populares por recuperar la riqueza que un pequeño grupo de vivos, nucleados en la sociedad rural argentina principalmente, se apropiaron. Pero la tentación de apoderarse de la tierra de los pueblos originarios fue muy fuerte. Osvaldo también desarrolla lo que permitió o lo que justificó pseudocientíficamente la apropiación de las tierras por ese sector económico dominante que fue lo que la película propugna que es el racismo estructural. O sea, la Argentina se conforma como país moderno con la premisa de que los europeos y sus descendientes son superiores a los pueblos originarios y al criollo, al mestizo. Eso está perfectamente probado. La película fue realizada con un método, el guión de la película fue realizado en base a un libro cinematográfico, producto de más de tres años de investigación con método científico propio de las ciencias sociales, liderado por Osvaldo Bayer y otros cientistas sociales. Por eso tiene dictamen favorable para su incorporación en el sistema educativo nacional a través del área de interculturalidad bilingüe del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, cuando hablamos de racismo estructural, lo fundamentamos con diversos estudios de universidades de todo el país y llegamos a la conclusión en un capítulo del estudio que se llama Etnicidad y Pobreza que justamente las provincias a donde mayor proporción de habitantes de los pueblos originarios y de criollos hay son las que tienen un PBI per cápita menor a las que las poblaciones son más descendientes de europeos. Eso es algo notorio, pero como si uno va a la Puna, a Jujeña, va a ver que la gente es más pobre que en Recoleta y tiene un tono de piel más oscuro que la de Recoleta, pero en las ciencias sociales y para que los chicos puedan estudiar esto, nosotros teníamos que probarlo en forma científica y lo hemos hecho. Por otro lado, estamos hablando de que ese racismo estructural no se originó con la generación del 80, pero sí cristalizó. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. El racismo en realidad en nuestro territorio se originó con la llegada de los conquistadores españoles con esa división que tenían ellos de la sociedad en un sistema de castas seguramente todos tienen en su imaginario colectivo de la Argentina y de Latinoamérica esas horribles pinturas de castas que se producían en los siglos XVII, XVIII y XIX con nombres esotéricos y decía Sambo es hijo de padre negro y de madre indígena, por ejemplo. Después hay unos nombres como 20 para atrás, es un nombre de una casta que remite según los conquistadores españoles a una persona que tenía, porque esto se calculaba según porcentajes, que tenía dos octavos de sangre blanca española y daba descendencia, por ejemplo procrear con uno indígena de un niño que en realidad ya no tenía dos octavos de sangre española porque al ser hijo de dos octavos de sangre española con uno indígena se iba para atrás y por eso se llama 20 para atrás y ya tenía entonces un octavo de sangre española entonces se consideraba según la jerarquización en castas de la monarquía española que una persona que tenía menos, que tenía menos, un porcentaje menor de sangre española y que su descendencia tenía un porcentaje menor de sangre española que la que tenían sus padres iba para atrás, o sea retrocedía. Bueno, todo eso indica que el racismo es muy antiguo en nuestras tierras pero cristalizó con el positivismo racionalista de la generación del 80 que creía en ese progreso que significaba matar a los que no tenían un modus vivendi occidental y capitalista y efectivamente Roca cuando diseña la campaña que él llamó al desierto en el gobierno de Nicolás Avellaneda contrata a un grupo de supuestos científicos europeos liderados por Döring, que era alemán que hacen una comisión al estilo de las viejas expediciones europeas en el África entonces este grupo de científicos, había entomólogos, había biólogos y iban a catalogar flor y fauna, pero, y esos tomos nosotros los tenemos o sea, son de 1881, ya después de las principales campañas contra el indio pero la parte medular de ese informe es la justificación pseudocientífica de por qué tuvieron que, tuvieron, me lo dice, matar indígenas, esclavizar a los que no mataron y conquistar sus tierras era porque, según dice el informe, era una raza inferior que no tenía capacidad para hacer cultivos de tipo modernos y entonces esas tierras debían dárselas a generaciones de europeos o descendientes europeos que sí ya habían realizado labores agropecuarias en forma moderna y exitosa, según ellos, en sus tierras de origen en Europa claro que estos científicos seguramente no conocían la sofisticación de la agricultura maya o inca o azteca que era muy superior a la europea pero, bueno, siempre nosotros quizás en Argentina valoramos más lo que viene de Europa que lo que está en nuestro territorio entonces, esos son los dos grandes temas de la película la riqueza, el eje transversal de la riqueza y la justificación de su expropiación de la riqueza durante el siglo XIX que fue el racismo estructural ¡Azahararán! ¡Gracias!